Gracias al compromiso del gobierno municipal del alcalde Ernesto Orozco, a través del Instituto de Deporte, Recreación y Actividad Física INDER, se realizaron importantes mejoras en la iluminación de dos icónicos escenarios deportivos de Valledupar, como lo son las canchas de fútbol del barrio Panamá y la del 12 de octubre. En la cancha de Panamá, se reemplazaron 28 reflectores de 400 vatios por modernas luces LED, complementando las más de 70 luminarias LED ya instaladas en el parque, logrando así una iluminación más eficiente y sostenible para beneficio de la comunidad deportiva. Por su parte, en la cancha de fútbol del parque 12 de octubre, INDER ejecutó un proyecto con una inversión superior a los 100 millones de pesos, que permitió retirar 19 lámparas antiguas de 400 vatios para instalar 20 luminarias de alta potencia de 1.000 vatios cada una. Estas mejoras incrementaron la capacidad lumínica del escenario en un 96%, garantizando espacios más seguros y adecuados para la práctica deportiva nocturna. Estos avances reflejan el compromiso de la Alcaldía e INDER con el fortalecimiento del deporte en Valledupar, brindando escenarios óptimos para la recreación, la integración comunitaria y el desarrollo de talentos deportivos en la región.